El presidente Gustavo Petro se refirió a los casos de feminicidios registrados en la capital. El mandatario aseguró que la no construcción de proyectos sociales incide en la comisión de estos delitos. Una paradoja inmensa. En el mismo día en que el Consejo de la Ciudad de Bogotá negaba la construcción del multicampus universitario de la localidad de Suba, Bogotá, porque se tenía que ubicar en los viejos lotes de la avenida llamada Aló. El mandatario arremetió por la no construcción de la Ciudad de la Educativa y del cuidado en Suba. Para el cultivo del cerebro precisamente y no para que pase una máquina olorosa a petróleo y a carbón, el Consejo de Bogotá decidió suspender el proyecto, no abrir un templo al cerebro. Los cabildantes de la ciudad no tardaron en reaccionar ante el pronunciamiento. Las comparaciones del presidente Gustavo Petro en cuanto a feminicidios con la construcción de la Aló en Bogotá son absurdas, ridículas y sin relación alguna. Petro mezcla acontecimientos graves y dolorosos con proyectos de ciudad que como no son los que él apoya, pretende deslegitimar de forma vaga y sin ningún tipo de sustento. El acento y principal peso que tiene este plan de desarrollo está relacionado con el tema movilidad. De hecho, el programa que más plata tiene es el de movilidad sostenible. Por encima de cualquier otro programa, incluso el de violencias basadas en género, que está en el objetivo de Bogotá avanza con seguridad, tiene más dinero. Y pues obviamente el tema de la aprobación de la Alonorte es, digamos, un retroceso para la ciudad en materia medioambiental, pero pues porque además quita la posibilidad de que se construya un multicampos universitario. El alcalde de Bogotá afirmó que se realizarán los dos proyectos y que ninguno es más importante que el otro. Recalcó que ambos deben hacerse bien hechos. Decir que la Alonorte y el multicampos educativo de Suba son proyectos excluyentes no es cierto. Es un falso dilema. El presidente le contestó. Han negado el acuerdo pactado con la nación, la palabra empeñada. Prefieren la especulación inmobiliaria a convivir con la naturaleza y el saber. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.